FUNDACIÓN TEATERAL BARAJAS Desde el año de 1987, en el barrio Polo Club de Bogotá, su fundador, el maestro Jairo Barajas, egresado del Centro de Expresión Teatral, cedió a la tarea de crear una escuela de artes que incluía clases de teatro, televisión, modelaje, pintura, guitarra, para adultos, jóvenes y niños. De este trabajo constante surgió en ese entonces el Teatro Barajas. Hola, mi nombre es Katerine Tachen, trabajo en la Academia Barajas hace siete años. La Academia Barajas es una escuela de formación en el área de actuación y de danza para niños, jóvenes y adultos. El objetivo de nuestra academia es poder formar actores a nivel profesional, que sean artistas integrales, tanto en la parte de actuación, música y danza. En nuestras instalaciones contamos con elementos necesarios para llenar las expectativas de nuestros estudiantes, aspirantes y espectadores. En la Fundación Barajas tenemos las puertas abiertas para que te expreses sin barreras por medio de la danza y el teatro. Más que un lugar de estudio es una familia. Aquí las personas que lo integran, pues hacen que uno crezca tanto persona como profesionalmente. Hacen que uno crea en uno mismo, que creo que es lo más importante para el crecimiento de un artista, que trabaja con las emociones y con su cuerpo. Y creo que eso se ve transmitido en todas las presentaciones que la Academia da al público. Y en una presentación final se ve el fruto de todo nuestro esfuerzo. Mi nombre es Miguel Hernández, profesor de Artes Esémicas de la Fundación Teatral Barajas. Y invitamos a todos a que participen de nuestros eventos, de nuestras clases. Incentivamos a los estudiantes a formarse en las artes, en teatro y danza. Y para que aprendan de este bello mundo, tanto del cine también es importante. Y para que aprendan con nosotros y disfruten de este trabajo y esta magia del arte. Fundación Teatral Barajas, donde nuestra manera de expresarnos no tiene límite.